¿Qué es ajedrez mágico? O Magic Chess para aquellos que se creen bilingües. Es uno de los minijuegos que tiene Mobile Legends, o ML para los que les da flojera decir Mobile Legends. Entonces te preguntarás, ¿qué es Mobile Legends? Bueno, pues Mobile Legends es una aplicación juego que puedes encontrar de manera gratuita y fue creada por Moontoon. Entonces, ¿qué es Moontoon? Bueno, Moontoon ya es una empresa que diseña aplicaciones y que se encuentra en China. Más que eso no te voy a decir. Para poder jugar Mobile Legends ajedrez mágico, lo que tienes que hacer es celular, internet, play store, buscar Mobile Legends, Mobile Legends Bang Bang Moontoon y apretar e instalar. Ahí dice que son 103 megabytes, pero yo te recomiendo que liberes al menos 2 gigas de tu memoria interna porque hay actualizaciones y paquetes por lo que pesa más. Abrir. Cuando ya estés en el juego, para jugar ajedrez mágico, lo primero que tienes que hacer es desbloquearlo. ¿Cómo lo desbloqueo? Bueno, para desbloquearlo, primero tienes que jugar el modo normal de Mobile Legends o ML, como tú le quieras decir. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Y el juego trata entre una pelea de dos equipos, 5 contra 5, donde el objetivo es eliminar el cristal del otro equipo. Si alguna vez jugaron Dota 1 hace muchos años, entonces seguro le van a entender rápidamente. Si no, en cuanto ingreses en el juego te van a explicar paso a paso de cómo se juega. ¡Qué suertudo soy! Para desbloquear ajedrez mágico, lo que necesitas es un nivel de 10, más o menos, no lo recuerdo muy bien. A lo cual vas a llegar fácilmente, no te preocupes. ¡Qué bien! Hay varias razones para jugar Mobile Legends y o ajedrez mágico. Por ejemplo, como la variedad de sus héroes, como las chicas. Mmm, yeah. La variedad de nombres y de chicas. Mmm, yeah. Los minijuegos que tiene y las chicas. Mmm, yeah. Bueno, bueno, bueno. No nos distraigamos. ¡Marica! ¡Marica! Ya cuando lo desbloquees, ingresas y lo que tienes que saber es que acá juegas solo. Obviamente contra gente que no conoce. ¡Uh! Estuvo cerca. Es un juego de 8 personas donde 4 ganan trofeos y 4 pierden. El primer lugar gana más 40 trofeos. El segundo lugar gana más 20 trofeos. El tercer lugar gana más 10 trofeos. El cuarto lugar gana más 6 trofeos. Ya desde el quinto se pierde. El quinto lugar pierde 6 trofeos. El sexto lugar pierde 10 trofeos. El séptimo lugar pierde 20 trofeos. Y el último lugar pierde 40 trofeos. ¿Para qué son los trofeos? En cuantos más trofeos sumes, vas subiendo de rango y terminas siendo uno de los pros. El límite es místico. Ya de ahí ya no puedes avanzar. O sea que el juego tiene un límite, pero ya ahí los jugadores son demasiado poderosos. ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! Bueno, como su nombre lo dice, es ajedrez mágico. Y como en el ajedrez necesitas fichas. Acá se les llama fichas o héroes, como tú le quieras decir. Y a los héroes los puedes encontrar en esta partecita que dice galería. Le aprietas y te aparecen todos los héroes que tenemos en ajedrez mágico. Todos son de ML. Y hay varias maneras en que las podemos clasificar. Pero la más básica e importante es clasificarlos por el valor que tienen. Hay héroes que solo cuestan uno de oro. A los que yo les llamo los muy baratos. O si te gustan los colores de color plomo. ¡Ah, mamoncita, mija! Hay los héroes baratos que cuestan dos de oro o de color verde. Hay los héroes de color azul que cuestan tres monedas de oro. O como yo les digo, los medio normales. Están ya los medio caros que cuestan cuatro de oro o de color rosado. Y al final están los más caros. Los que cuestan cinco monedas de oro o de color amarillo, más o menos. Color amarillo, naranja. Pero para entender mejor a sus fichas, nos enfocamos en una y te explico. De ejemplo voy a tomar a Wanwan. Esta ficha pertenece a los normales que cuestan tres de oro y son de color azul. Y aquí abajo también se presentan las sinergias que tienen. Y a su derecha dice el poder, la habilidad que tiene. Ella tiene la ballesta de espiga. Aquí un dato de todas las fichas que tienen ajedrez mágico. La mayoría de las habilidades que tienen son las ultis en el juego principal. ¿Cómo se activan cuando su mana ya ha cargado en el tablero de ajedrez? Volvamos a las sinergias. Wanwan tiene dos sinergias. Uno que es la de tiradores. Y otro que es la de altar del dragón. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque además de tener a tus fichas en el tablero. Para poder ganar necesitas tener sinergias. Y en cuanto más sinergias o sinergias altas tengas. Más tu probabilidad de ganar en el combate. A eso se le llama estrategia. Retomando con Wanwan. Te explico las dos sinergias que tiene. La de tiradores dice que si tienes a tres tiradores en el campo. Vas a activar la sinergia. Aquí dice el número de fichas que necesitas con esta sinergia. Para poderla activar. Lo mínimo acá es tres. Y lo máximo es seis. Con tres tiradores en el campo. Aumentas la tasa de críticos del tirador en 20%. E inflige 300% de daño de crítico. Es decir que cada golpe va a valer mucho poder. Ya si tienes seis. Aumenta la tasa de críticos en 40%. E inflige 400% de daño crítico. Eso duele mucho más. En la de altares lo mínimo es tres. Y lo máximo es seis. Con lo mínimo. Cada vez que muere un héroe. Aleado el héroe de un altar del dragón. Al azar gana 12% de velocidad de ataque. Y obtiene un escudo igual a 10% de HP máximo. Hasta tres pilas. Y con el máximo que es seis altares de dragón. Cada vez que muere un héroe aliado. Todos los héroes del altar del dragón. Obtienen 12% de velocidad de ataque. Y obtienen un escudo igual a 10% del HP máximo. Hasta seis pilas. Tranquilo. Tampoco lo entendía la primera. En palabras siempre. En cuanto muere un altar del dragón. Al que le caigan las pilas. Se vuelve mucho más poderoso. Ahora para que Wang Wang active sus dos sinergias. Necesitas un mínimo de tres tiradores. La puedes acompañar. Con Moskov. Que es tirador también. Con Carrie. Que también es tirador. Bruno. Claude. Milla. O Iriciel. Y si quieres activar su sinergia de altar del dragón. Puedes acompañarla con. Sai Long. Luo Ji. Changi. Akai. Yu Son. O Ling. Obviamente con un mínimo de tres tiradores. Y un mínimo de tres altares del dragón. Recién se van a activar sus habilidades. En el juego. También tienes al comandante. Y entre los comandantes. El básico que te va a tocar es. Harper. Este te lo regalan. Y tienen tres habilidades que puedes ver aquí. Y al igual que él. Todos los comandantes que puedes encontrar. También tienen habilidades. Pero tienes que desbloquearlas. Sumándoles experiencia. Como gano la experiencia. Ganando trofeos. También ganas experiencia. Jugando partidas. Ganas experiencia. Acá una recomendación. Les recomiendo que compren a Digi. Y que le hagan jugar a él full. Y ganar la experiencia hasta nivel 3. Para desbloquear fortuna. Que en un futuro me lo van a agradecer. Pero para qué sirve el comandante. El comandante es el avatar que ustedes tienen en el juego. Y tiene nueve niveles. Por cada nivel que vayan aumentando. Les da un espacio para poder meter a una ficha más. Obviamente que en cuanto más fichas tengas en el campo. Más posibilidades tienes de ganar. Y más posibilidades tienes de armar sinergias. Todo eso con más calma. Les dejo aquí tarjetas para que sigan otros videos. Donde ya hago sinergias. Por ejemplo de Wan Wan. Se las dejo aquí arriba. Hay muchas más cosas que podría mencionar de este juego. Acá solo te di una guía para principiantes. Así a la rápida. Y si te gustó. Te suplico que me dejes un like. Y si quieres más. Me podrías comentar aquí abajo. Y el siguiente video ya va a ser sobre sinergia. Si lo quieren. También comentenlo. Y suscríbanse al canal. Que va a haber sorpresas en un futuro. Sin nada más que decir. Y con esta imagen me despido. En un próximo video. Nos vemos. Rico. Rico. Cuarentino. Fuera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.